Para extrañarme y querer estar conmigo Lo disimulas muy bien Tienes que enseñarme Cómo se hace para aprender Y yo hacerlo contigo Para extrañarme Y decir que piensas en mí a cada instante Déjame decirte Que lo finges muy bien Confundir al idioma del tiempo Y burlar la distancia del beso Esos que nos dimos Así soy yo Así soy yo Como el viento que sopla A favor de tu viento Así soy yo Quiero pensar Que también soplaras A favor de mi amor Y que solo me enseñas A olvidar como tú Recordándome solo Cuando estamos juntos Quiero pensar Que también soplaré A favor de tu amor Y que aprenderé A olvidar como tú Recordándote solo Cuando estemos juntos A olvidar como tú 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 Para extrañarte